Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y os explico rápidamente, para empezar tengo la voz mal, para continuar en el anterior episodio, justo cuando cogí la tarjeta me craseo, así que he continuado justo desde aquí, lo único que he hecho es coger la tarjeta y si estoy corriendo y estoy en pausa es porque no he podido encerrar a los dos zombies, solo he encerrado a uno, así que uno me está persiguiendo, así que hay que correr. Uy, cachis, no por favor, Kidman, Kidman, me pillas, me pillas, me pillas, uy no, uff, esto es un poco idiota, bueno, ahora ya está, hemos escapado, y ya está, solo he de coger la tarjeta y todo eso, pero es que no sé por qué ahora no han acudido los dos cuando he usado la botella y todo eso, pero nada, atrás nos hemos dejado una caja con un código que no he llegado a ver, así que, ya nos hemos dejado una cosa, a lo mejor había una magnum, a lo mejor había una magnum. Esto es la... ¡Eh! ¿Y si hago... pero qué más da, no? ¡Ah, quizá! Oye, esto... ¡Eh! ¡Ahí! ¿No? ¿Un poco más lejos? Uh, pero esto es como súper errático, ¿no? Es decir... ¡Ah, vale! Hay que ponerlo ahí. Vale, 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 lo entiendo. Y aquí nada, ¿no? Vale, teníais que hacerlo si o si. Vale, hay que tener cuidado, pues siga habiendo... Siga habiendo señores que buscan mi desesperación, sobre todo el que me quiere comer. El que es un ojo que grita de Leslie... El aire está muy cargado aquí. Ya, bueno, suele pasar. Es él, ¿no? Sí, es él. Mierda, está el símbolo este aquí, ¿eh? Entrada número 16. Un momento. Un momento. A pesar del aspecto moderno, los estudios que han realizado aquí parece que son de hace un siglo. Este lugar está lleno de historia, e intuyo que solo es uno de los muchos centros que tienen. Instituciones, familias poderosas... Parece que son muy influyentes, y eso me ofrece muchas posibilidades. Obviamente, los métodos que he empleado en Beacon han despertado su interés, y les estoy muy agradecido por esta oportunidad. Aunque la mayor parte del trabajo de los investigadores... Vale, sí, que al tío este lo cogieron en plan... Vamos a hacer que este tío... Esto no es una lejura. ¡Yare, yare! ¿Por qué me ha cortado? ¿Por qué me ha cortado de golpe? Pues nada. Me ha cortado de golpe. Por el amor de Dios. ¿Va a estar aquí el... El boquitas? ¡Ay, yo! ¡Rubik! ¡Rubik! ¡Tío! Sí, hombre. Bastante con esconderme del boquitas, ahora también me voy a esconder de Rubik. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! El boquitas... ¡Qué miedo da el boquitas, eh! De verdad, fuera bromas. ¡Eh, eh! ¿Quién me está viendo? ¿Está ahí? Está ahí. Está ahí, eh. Es que no es él, es una... Es la radio esta. Joder, pues no es grande el trasto. Según mis hipótesis, hasta ahora hemos fracasado porque... Solo hemos usado estímulos visuales y sonoros, influencias pasivas, incluso los pacientes con capacidad mental limitada, rechazan este método. ¡Ah, si usas la linterna se fastidia todo! ¡Mierda! Ese vídeo... Me lo enseñaron cuando me trajeron aquí. ¡Guau! Alinea tus ojos con los círculos. Madre mía. ¿Que hay que volver? Esto no tiene nada. Vale. Oh, vale. No quiero fastidiarla. Esto si les ilumina, se van, eh. Ah, es el proyectotipo de la máquina. ¡Pum, pum, 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 pum! Yop. Esto es el tipo de la máquina. En otro plano. ¿Ya? Hay tanto ruidito, tío. Sí, la máquina Que me ha quedado claro ya Chico Puedes parar, ¿sabes? Este estudio es justo lo que estamos buscando Lo llamo Sistema STEM Seguro que tanto a usted Como a sus superiores les complace Dijo que lo había diseñado Un alumno suyo Le se casa, ¿usted qué hace? Es una Persona inestable Creo que es mejor que yo Siga siendo su punto de contacto En todo esto Me gustaría ver a esa persona Así podremos tener una charla muy productiva A los tres ¿Cómo he dicho que se llamaba? Rubén Castellanos Ah, victoriano Es verdad Castellanos eres tú Ay, Dios Ay, se apagó la luz Ojo Lo he oído Lo he oído Mierda de leche, puta Ahora me llama a mí No está Ah, vale Ahí ya está Ay, fuck Ay, fuck Ah, no está Ay, fuck Ay, demon Fuck No quiero Me da mucho miedo Me da mucho miedo esa cosa Me da mucho miedo esa cosa No tiene cara Te come Me da mucho miedo Aquí lo hicieron bien Para diseñar un monstruo horrible Al que te sintieras muy impotente Es un poco a lo Nemesis Pero Nemesis era humanoide Aquí no es humanoide Hola ¡Anda, mira! Laurita ¿Es Laura, no? Sí, mira, se acerca Hola, Laura Ay, ya es Ay, ay, ay Sí, perdón Es Ah, no, es por aquí Ah, vale No me acordaba que pudieras levantar esto Pasa la típica puerta Que no se puede levantar Vale Ay, ¿qué ha pasado? Estaba mirando un momento el móvil Y me lo he perdido Ay, punto de control, gracias ¿Qué me ha pasado? No lo encuentro bien Pero Venga Pasa Pasa De aquí Castellanos Anda, mira Son castellanos y el otro Ahí estaba Leslie antes Pero Y ahora esos dos ¿Hacia dónde van? Pero nunca Pero yo, claro Ellos nunca han estado aquí en mi mundo No puedo, ¿verdad? Ya no estoy registrado Eso ponía Estado de la gente Cesar Contarte con biometría Para obtener autentificación Vale Pero claro Cuando yo jugué con castellanos Estos dos no estaban Ahí En esa zona Estaban en otra zona O sea que Es que como cada uno Tiene su propio Mundo Fuck El gato Vale Vamos a guardar Hola Eso significa que Quizá Detrás de este sitio Haya algo malo Hola, bicho No Vale, sí Sí que se Sí que va por capítulos No, no voy a escribir Voy a escribir Aquí Se grabaron capítulos Y todavía Por el 1 Quita, bicho Hombre Qué raro lo de guardar Con el gato Más que nada Porque yo Los cojo en esto Con un gato Que está aquí Nunca entendí los accesores Que se abren Y se cierran Por lados diferentes Me da mucho miedo Experimentarás cosas Que no parecerán reales Pero tienes que concentrarte Tardarás un rato En orientarte Pero estarás mejor Que otros Sobre los otros Ya te lo he dicho No son imprescindibles No son importantes Para la misión Si interfieres En tu camino Ya sabes que hacer Pero y el Bocas No tengo ni un arma Lo único importante Es encontrar Y traer a Leslie No tengo ni un arma Y que hasta ya nos tiene Le falta solo una metralleta Para ser un Rambo ¿Qué he hecho? Ay, una tarjetita Guía al sujeto Para construir el perfil neuronal Facial Y de las manos Uy, que miedo Creo que nadie va a ayudarme con esto ¿Sí? En serio me toca hacer una tarjeta ID ¿Vale algo aquí? Ah, vale Me toca hacer una tarjeta ID No me digas más Va a haber un tío por aquí Va a estar el Bocas El Bocas El Bocas Ay, ¿quién me ve? What the fuck? Me mola cuando sabes Y te dice que alguien te está viendo El Bocas Y ya está Ay, Dios Ay, Dios Ay, el Bocas Ay, un punto de control Gracias ¿Me dejas desagacharme? Gracias Es que... Ah, bueno, nada Ojo Ese no era el Bocas, eh Me he golpeado aquí Oh, oh Oh, mierda Por el amor de... Oh, Dios Ah, son ciegos Son ciegos La gracia es que son ciegos Siempre, en todo juego sigila Hay un enemigo ciego Que se los atrae con el oído Uy, Dios Es ciego, ¿no? Sí ¿Has llegado a esa conclusión tú sola? Es ciego, solo te oye Bueno Bueno, entonces si vamos en sigilo No debería oírme Al menos no está el Bocas No me da igual Eh, lo que quieras Como si viene Ruby Con 30 arañas Mientras no venga el Bocas El Bocas a mí Me completa Yo lo llamo en Bocas Pero en realidad es un foco Uy Eso lo iba a decirte yo Que lo mismo no he sido muy listo Me falta un Un análisis, eh Dios, qué guarrada ¿Dónde viene eso? Ahí están comiendo, vale A ver, pone nervioso Pero... Uy, atrae enemigos R llama enemigo Vale Amigo Uy, ya haré, ya haré ¿Cómo lo...? Desde aquí, quizás ¿Lo digo por qué? A ver Uy, otra caja Yo que sé Uy Ah, vale Hay que iluminarlo todo Ostras Uy Esto va a estar jodido Oh Soy un genio, macho Me he dejado uno, eh Fragmento de carta Me he dejado un fragmento de carta El dos Porque eran números Y no sabía cuáles eran Pensaba que te los darían Y no sé si te los han dado o no Bueno, una pena O sea, es secundario El fragmento de carta este Vale ¿Cómo lo hacemos? Voy a quitar a este tío aquí Lo problema es que hay un montón de gente Aquí Está bueno Vale No sé Tampoco es tan complicado Es decir, son súper idiotas No son los bucavismos del Stix Un poco chorrada este bicho Pero bueno Oye, mejor para mí, eh ¿Sabes? No me voy a quejar Ojo No Ojo Que se ha puesto nervioso Es la hora Es la hora Ah, me tocó Madre mía Más vasto Un momento Vale Vamos para allá Lo problema es que no puede pasar por ahí Ah, ahora sí Vale, se ha vuelto a abrir Hace ciclos Claro, pero cuando termina el ciclo hace ruido esto Bueno, ya está A ver, no me parecen tan temibles estos enemigos Como el Bocas El Bocas te ve Te ve y te odia Estos no te ven Por lo que no te odian Ay, 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 ay Me toca, me toca, me toca Uy, 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 uy Ostras No llego 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 He llegado Ay, hay una escalera ahí Vale ¿No puedo tirarla? Ahora Vale Vale, me espera que se abra Ahí va Ya para allá Uy Uy, que justo ha ido ¿Eh? ¿Ah? No Que vuelve Sube Kidman Vale Ah, ya está Uf Gracias a Dios Pero me faltaba uno, ¿no? El Me falta uno, ¿no? El de El de sangre o algo así Será aquí, ¿no? No sé, el de sangre ¿Cuál me falta? El de voz Puede ser El facial Ah, un escáner completo No, el A cerebral Cerebral Neuronal Subordinación Perfil Establecido Y datos Enviados A la central Gracias En el reclamiento Kidman Yuli Veo que tiene un currículum Muy interesante Le enseñaron a leer En la academia de policía Impresionante Arrestada Esa actitud No va a ser necesaria hoy ¿Qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí? Ha sido arrestada Señorita Kidman Y de momento Está detenida Seguro que se ha dado cuenta De eso No era esa mi pregunta No estamos en una sala De interrogatorios normal Una no suele disponer De estas comodidades Cuando van a... Ah, vale Era una don nadie Lo estoy leyendo, eh O sea... Sin dirección actual Y sola desde los 14 años Vale Era una don nadie Y le... No tiene sentido En fin Ahora ya podré abrir esas puertas Y le dieron cobijo O sea, era una don nadie Que estaba en la calle Y le dieron El... Le dieron a gente Lo típico Como Men in Black Todo el mundo sabe Que el gobierno Siempre quiere a los dos nadie Para hacer de gente Las películas lo saben Hollywood lo sabe Y Hollywood lo sabe todo Ala, ya está Vamos para allá Venga Abre Ah, ah, ah Ay, 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 ay Jope Que susto, coño No me lo esperaba Ay Ay, el gatito Podríamos guardar Guardado rápido Nunca hace daño Aunque creo que vamos a terminar Ya el capítulo Miau Miau Ahí sube Otro carave Miau Ala, ya está Quita, bicho Neneko-chan Eche Te da ahí Neko-chan Sácate de ahí Esto me recuerda muy a Ay, Dios mío A Separed Waze De Resident Evil 4 Que es una misión Con tu personaje Con un poco más Aunque bueno Ada también reparte Reparte fuerte Aquí Kidman Está completamente Indefensa Y ya está Porque tú lo vales Oh, Dios El Bocas Es que no lo sé Quizá Quizá sea el Bocas Quizá no ¿Quién lo sabe? Va a ser el Bocas ¿Verdad? Ay ¿Otra vez? Fuck Yo que sé ¿Cuál es la configuración? Es que no lo sé Claro Yo creo que tiene que estar Por aquí Por aquí tiene que haber Una imagen Que te enseñe la La configuración O algo Pero es que a saber, tío He pisado algo Es verdad Puedo pegar Pero vale para nada Ah, pues nada No parece haber nada No, no parece haber nada Por aquí Algo tiene que haber Que te enseñe la configuración Eso seguro ¿Esto? Ah, no No se abre Como creo que es por ahí Vamos a ver primero esta parte Igual que la numérica Seguramente estaba por ahí perdida Aquí también tiene que haber algo Que Nada Jope, poca ya Eh, mírala Eh, vale A ver si la iluminas Eh Vale Tres de arriba Y luego esa cruceza Tres de arriba Y luego esa cruceta Tres de arriba Y luego esa cruceta Vamos para allá Eh, a ver Jole Fragmento de carta Me deja uno ya Pero bueno Cuatro Los llevo todos Menos el dos Es una pena Pero bueno Ay, no vengas bocas Te lo puedes evitar Anda, mira Pero ellos dos Claro, ya digo Ellos dos no estuvieron aquí Al menos no Mientras yo controlaba Castellanos Y yo controlé a Castellanos Todo el rato Así que Vais por abajo ¿Eh? ¿Eh? Te ha sido el boca Seguro, pero Pero ha sonado como muy cerca, ¿no? Porque me da miedo Que eso Ay, Dios Aquí está Giris The Mouth Ay, ay, ay Hombre, mi salud Se me regeneraba O sea, que esto En realidad es un poco Tontería, pero bueno The Mouth O sea, que esto Acababa ya Este es el final, ¿verdad? The Mouth ¿Dónde estás? Aquí hay mucha cobertura ¿Qué hay que hacer? Venga, que viene ¿No? Mientras llega el ascensor ¿Va a venir o qué? Fuck Ha habido un error Por favor Escúbeme mientras Que sobramos el sistema Of course Of course The Mouth The Mouth Me ha dado Ahí ¿The fuck? Está nervioso Está nervioso Está muy nervioso Y no lo veo Pues me cago En tu restauración De mierda Menudo sistema Más triste Que tienes Para restaurar energías Ya podrías Tener reservas No me voy a pasar Esto ni muerto Me cago en mi madre ¡Qué miedo tengo! No pico Me escapo De este tío ¿Me lo explica alguien? ¿Cómo me escapo este tío? Si estoy corriendo Si estoy moviéndome Y no me No me va a pasar esto ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Uf! ¡Qué puto miedo! ¿Qué apagó la linterna? A lo mejor te va a apagar la linterna Total Tampoco parece que vaya a valer mucho Obviamente Tenía que fallar la energía En un momento como este Ha habido un error Por favor Espíjame mientras restauramos el sistema ¡Ay! ¡Ay por favor! ¡No! Que me da miedo Y me mata Parece que ahora no me ha visto A lo mejor me ha visto antes Por la luz No veo dónde está Es que no veo dónde está ¡Uy! Está aquí ¡Cállate! ¡Bajo de miedo! ¡Pero tío! ¿Ves cómo me está viendo? ¿Ves cómo me está viendo? ¡Literalmente! ¡Pero tío! ¡En serio! ¿Cómo? ¿Ves cómo me está viendo? Haga lo que haga me ve Es más rápido Que yo A lo mejor no lo entiendo O sea Como Que es lo que ve Y lo que no ve Pero me está viendo O sea Como que va Va a donde Va a donde Quiere A ver Me va a poner aquí A lo mejor Tiene una ruta Predefinida ¿Por favor Escribimiento Restauramos el sistema Mejor tiene una ruta Predefinida No me No sé cuál es ¿Ves? Ahora está aquí ¿Por qué está aquí? Porque yo estoy aquí O sea El tío no va por capricho El tío va a donde estoy yo Hombre ¿Qué no? ¿Cuál está allí? Si ahora está allí Vale Va bien Es que no sé dónde está Míralo Me va a ver Ahora me va a ver Porque ahora va a venir aquí Donde estaba yo Solo llevo un 20 Tío Por favor 40 Ay Dios En serio tío Tengo mucho miedo ¿Vale? No 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 Está ahí ¡Oh! ¡Qué puta madre! Pues a lo mejor Me cago en tus muertos ¡No! ¡No! No me mires Me ha perdido Creo Está aquí No Me ha visto ¡Ah! A él le da igual ¡Ah! Puta madre A él le da igual Súper justo Súper justo Súper justo ¡Qué asco Tío Me cago en mi puta vida ¡Ay Dios! Es que ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tenso tío! De verdad ¡Qué asco! El sticks No sé El sticks Al menos Hacías algo Te salvabas Aquí ¡Madre mía! Al 50 Llego al 50 ¡Habido un error! ¡Es que macho! ¡Esto es mientras restauramos el sistema! ¡Dios! Como que Es que Es que Sabe dónde estás Este tío O sea Va No 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 se mueve por capricho Se mueve Dónde estás Tú Restauración Restauración del sistema El 20% Una restauración En su padre Y en Y en la madre Que paría panete No Espera Me ve Me ve Me va a ver Me va a ver Me va a ver Callate Me ve Ellos Estás poniendo Muy nervioso No sé Es que No sé dónde va a ir Restauración del sistema El 50% Está viniendo aquí ¿Verdad? Está aquí Míralo Es que ¿Ves? Como me Me cago en su puta madre Vale tío En serio Para Para No Pero tío Es que tampoco Me puedo alejar De él Voy a cortar Y ya Cuando me lo pase Continúo Oh Dios Unos 30 minutos Llevo haciendo Esta mierda Dios Que cosa más Injusta Tío Tengo el corazón A mil Tío Que cosa más Injusta Me cago en mi puta vida Hostia Coño Puta Joder 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 Me cago en mi vida Que cosa más Injusta Que terror Coño Es que te veía En todos lados Es que te veía En todos lados Y corría un cojón Y medio Es que no podías Hacer nada Coño De la madre Joder Joder De verdad Estoy Buah Que mal cuerpo Tengo Tío Coño Ya se ha acabado Ya se ha acabado Dios ¿Dónde están? O sea Es que Yo no Es que claro Yo no les recuerdo A ellos En este sitio Por eso es que no Hola Podéis matarme A un tío Con un Es que seguro Que con esa pistola Os lo cargáis ¿Nada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha buggeado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Kidman? Si se ha buggeado Me voy a cagar En muchas cosas Como tenga que repetir Al 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 Bocas Escúchame No, en serio Ahora ¿Qué? A ver Que tengo un vídeo puesto Porque me he visto Como se pasaba Pero al final No he hecho Ni puto caso Porque él Como lo hace Lo hace muy fácil ¿Qué hay que hacer? Hay que ir donde ellos Ah, ya está Es un script Suele que ir Hacia la puta puerta No se me ha activado A mí Vas a la puerta Y la abres Ah, madre mía Macho Bien Sé convincente Detectives Estoy aquí Estoy bien Sebastián Joseph El Bocas Mobius Así que te envían Para llevarte al chico Confías en ellos No te engañes Eres tan imprescindible Como tus compañeros Como lo era yo Con lo que hice Por ellos Agua Ya veremos Si eres leal Cuando conozcas La verdad Anda, vale ¿Estás bien? ¿Ya empezamos aquí ¿O qué? Ah, vale Ahora nos caían Nos caíamos Sí Y ahora estoy a suelas Con Joseph Yostar Esta voz Esta voz Es maravillosa ¡Hala! Ya está Capítulo 1 completado Me cago en mi puta vida Chaval Que solo sería el primer capítulo Y lo que me ha llevado No tiene nombre Pues nada Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Señoril? ¡ jeżeli te dices de lo que hiems